No me pides que te quiera ahora, te lo ruego Si he dejado ir tu corazón fue por amor Y recuerda que yo te juré, amor eterno Y eterno tal vez ha de ser, mas no a tu lado No me pides que te quiera ahora, te lo ruego Si he dejado ir tu corazón fue por amor Y recuerda que yo te juré, amor eterno Y eterno tal vez ha de ser, mas no a tu lado Y terminó, y terminó Todo el amor que nos juramos Y se llevó, y se llevó mi corazón Toda mi vida Música Música No me pides que te quiera ahora, te lo ruego Si he dejado ir tu corazón fue por amor Y recuerda que yo te juré, amor eterno Y eterno tal vez ha de ser, mas no a tu lado Y terminó, y terminó Y terminó, y terminó Todo el amor que nos juramos Y se llevó, y se llevó Mi corazón Mi corazón Toda mi vida Y terminó, y terminó Todo el amor Todo el amor Y terminó, y terminó Todo el amor que nos juramos Y se llevó, y se llevó Y se llevó Mi corazón Toda mi vida Música Música Gracias por ver el video.